Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, soy Gonzalo Quinteros, la voz de las noticias de Nueva Generación del Salvador y yo siempre les pido que comenten acá los videos, que dejen su opinión, que compartan, que nos den su like para seguir adelante y realmente les agradezco todo eso, pero en la última publicación que fue esta acerca de los Bitcoin en El Salvador muchos están diciendo que quieren que regrese el Colón, dije no entiendo la verdad y les voy a leer algunos comentarios para que vean que no es cierto miren por ejemplo dice acá el amigo José, dice no hay que encuestar al pueblo porque el pueblo necesita poner su opinión muy de acuerdo, miren Rosy Rivera dice queremos el Colón presidente, no dinero que no conocemos también tiene razón, ahorita les explico, ojo mis queridos diputados, dice acá Rosy también hay que tomar buenas decisiones y no sabemos nada y así, va, va, todos los comentarios acá los pueden ir ustedes viendo disculpen a las personas que me siguen y que han puesto su comentario, los estoy haciendo público pero era la mejor manera de llegar al punto que quiero llegar en este video, dice y yo solo fiado pido en la tienda, dice Edwin, buena Edwin, está bien, está bien, está bien tanto que hablan pero nadie se manifiesta para que regrese el Colón, solo son bulla ok, el Colón versus el Bitcoin, así le vamos a poner a este video el Colón versus el Bitcoin a ver para los que están pidiendo que regrese el Colón yo les voy a explicar de una manera bien sencilla el Colón si existiera ahorita el Colón en base a como los areneros y FMLN nos han robado más de 37 mil millones de dólares la moneda ahorita prácticamente estaría como el peso mexicano 22 colones por un dólar o sea, nuestra economía como economía estaría quebrada ¿qué hizo Paco Flores al poner el dólar? dijo, podemos robar y robar y robar y la moneda va a seguir igual lo único que el pueblo va a seguir siendo pobre pero la moneda nunca se va a devaluar aunque ellos robaran ¿verdad? eso fue lo que la idea de los areneros al poner el dólar ahora, al regresar el Colón no crean que regresaría al mismo valor que tiene regresaría en base a la economía como la dejaron ellos de arruinada ahora, el Bitcoin que nadie lo conoce estoy de acuerdo estoy de acuerdo yo he estudiado finanzas personales y les voy a decir que ni yo me he puesto a profundidad a estudiar el Bitcoin pero lo que sí representa el Bitcoin es una moneda a futuro ahorita nadie la conoce pero les estoy seguro que a partir de la noticia del presidente muchos van a empezar a conocer la moneda y muchos van a empezar a actuar en base hacia el futuro ya no veamos al pasado ya no querramos el pasado de nuevo con nosotros vámonos hacia el futuro y el futuro está en la era digital se los aseguro porque yo vengo estudiando todo esto desde hace muchos muchos años así es que por favor sigan comentando este video también sigan dejando sus opiniones no les estoy reprochando que pidan el Colón no les estoy reprochando que no estén de acuerdo si no conocen eso es lo más importante en la era actual que todos aprendamos conozcamos y entendamos de qué se trata esta nueva economía gracias soy José Quintero déjanos acá tus comentarios comparte deja tu like también adiós